Son diferentes en ese sentido y tienen otro enfoque en su adolescencia. Yo como en esa parte espiritual yo veía y me causaba mucho conflicto porque no podía entender por qué veía yo esas cosas. Entonces, pues sí, hacía yo como esa paradoja de, pues sí estoy loco, realmente no estoy bien, realmente está pasándome algo extraño. O sea, te compraste el paquete de que de veras hay algo extraño en ti. Sí, totalmente. Entonces vivo mi adolescencia, vivo mi juventud más o menos normal. Estudié licenciatura en administración de empresas y pues mi vida era normal, siempre sabiendo que tenían los demás y siempre siendo alguien con un buen consejo. Conocí también esa parte dual que todos tenemos del relajo, del reventón. Entonces, pues ahí fue cuando dije, pues bueno, no nací tan pasanto. O sea, todos tenemos esa parte que cometemos esos errores y que tenemos que vivirla inclusive para conocer esa parte dual de nosotros. Entonces, de ahí, pues bueno, tuve un matrimonio. En ese matrimonio duré muy poquito y tengo un desenlace demasiado duro en el cual empiezo a vivir en las calles durante todo un año y me atropella. Es cuando yo despierto este camino espiritual, después de mi muerte se puede decir. Y es como si te cambiaran el chip de repente. O sea, como si pensaras de una forma y hoy ya formas parte de otra cosa. Pero en ese momento de sufrimiento, de vivir todas estas emociones que me dices, también de errores, de un matrimonio fallido, de tal vez estudiar algo que igual no era lo tuyo, pero tenías que encajar dentro de una sociedad. Totalmente. Así es. ¿Qué estaba pasando dentro de ti? ¿Qué me puedes decir más de ti que pasaba adentro? Bueno, yo fui muy frustrado en todos los sueños que tuve, ¿no? Primero quise ser actor, se me prohibía. Después quise ser cantante, se me prohibía. Por eso vamos a cantar. ¿Qué? ¿No? Después quise hacer como muchas cosas y nunca me dejaron. Y una de las cosas que quise hacer siempre fue médico. Mi padre era editor, él tenía un editorial, entonces él quería que yo siguiera ese linaje de editorial con él. Y, pues bueno, estudio licenciatura en administración de empresas, ¿no? Pero sí siempre como que me traumé de muchas cosas que yo quería hacer. Estoy claro que no las debía de hacer, ¿no? A lo mejor me hubiera descompuesto un poquito más, ¿no? O sea, eso me queda muy claro, ¿no? Pero realmente, pues bueno, sí soy médico, ¿no? En este despertar soy como ese médico del alma que alguna vez me decían, ¿no? Es una manifestación también de poder sanar el cuerpo, sanar tus emociones y sanar muchas cosas, ¿no? Mi despertar así fue, ¿no? Fueron muchos, muchos años, fueron siete años muy duros, los primeros siete años, donde yo recuerdo esa frase que decía mi maestro, tendrás siete caídas, ¿aceptas? Y yo decía, sí, claro, pues ya. Después de lo que viví siete caídas, pues no pasa nada, ¿no? Pues esto lo sabías antes, esas siete caídas. No, 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 no. Cuando yo estoy con él, en el momento en que tengo el desprendimiento del alma, yo esa imagen que veía de adolescente... O sea, que moriste, moriste realmente. Morí realmente. Entonces yo hablé con él y esa era la imagen que yo te platico que eran a los catorce años que yo le veía el techo y que veía yo hablando con Jesús. O sea, yo vi mi muerte a los catorce años. Claro, ni de relajo iba a pensar que era muerte, ¿no? Sino yo pensaba que era loco, ¿no? Entonces, así fue ese despertar. Y él me dijo, tendrás siete caídas. Fueron siete años muy duros. Muere una hija mía. Un hijo le da cáncer, ¿no? Entonces para mí era un reclamo hacia, ¿por qué me regresas? Hacia, no me gusta lo que vivo. Siete años de mucha carencia económica, de muchas situaciones muy fuertes. Entonces, yo no entendía, ¿no? A través de mi propia muerte, pues, pude ver la muerte de mi hija porque la paz que se siente es infinita y es un recuerdo de lo que tú eres hermoso. Y hablando de fe, yo... Cuando mi hijo tuvo cáncer, yo estuve dando mil sanaciones en su nombre y mi hijo se sanó. Entonces Dios me mostró muchas cosas en el camino. Fui chamán, fui danzante. O sea, estuve por todas partes, ¿no? No, José Luis, o sea, ahorita todo lo que me estás diciendo, o sea, a mí sí me pasan cosas. O sea, si es un sufrimiento donde tocas de verdad lo más profundo del ser humano, ¿cómo le haces para estar aquí y ahora así pensando en cantar, en hacer un programa, tener, o sea... Pues yo creo que... Tienes ganas de hacer cosas. Yo creo que siempre estás acompañado, ¿no? Yo creo que siempre tuve la ayuda y siempre llegaron a través de las personas físicas o a través de los seres de luz, la ayuda necesaria para eso, ¿no? Recordando que es lo que pedimos y recordando que es la vida que tenía que tener, ¿no? Para... no fue nada fácil. Muchas veces sí quise desistir y muchas veces yo me quería morir. O sea, realmente no era nada grato lo que vivía. Pero yo creo que es esa fuerza tal vez evolutiva que tú traes de otras vidas, ¿no? Es esa parte que tú vienes con una misión de vida y tienes toda la ayuda aunque no la puedas ver muchas veces. Pero siempre en el camino hay alguien. Siempre en el camino hay alguien que te da la mano, hay alguien que te dice por dónde irte, o hay alguien que te dice con quién ir, ¿no? ¿Cómo has contactado a ese alguien, a ese algo? ¿Cómo lo haces en tu vida diaria? Pues en mi vida diaria tengo guías espirituales, tengo seres de luz que están siempre conmigo. Yo soy una persona que medito en las mañanas y lo primero que hacemos es oración, oración por todas las personas. Y una de las cosas que me ayuda es preguntar, ¿no? Hacia dónde, cómo. Y cuando tienes esa claridad de pensamiento siempre escuchas esa parte de luz que te guía hacia dónde y cómo, ¿no? O esa voz interna que te está diciendo mentalmente, ¿no? No solamente la tienes que escuchar sino escuchar también en tu corazón, ¿no? A través de esa intuición que ellos se manifiestan contigo. Entonces, es como un todo. Yo siempre supe qué hacer. O sea, yo no estudié nada. Es como... Pues supe cómo sanar, ¿no? Y de repente llegó alguien con un cáncer y te opero. Y yo decía, pues, ¿por qué pienso que lo opero, no? Pero lo opero, ¿no? Y el cáncer desaparecía, ¿no? Entonces, yo no era quien lo hacía. Entonces, simplemente era el instrumento para hacerlo. O... Oye, ¿tú casas? Sí. Y luego decía, bueno, porque dije que sí, si en mi vida he casado a nadie, ¿no? Entonces, llegaba al lugar y casaba. O sea, para mí era saber que yo era guiado y sabía que yo, pues, era esa representación de, ¿no? O sea, que me estás hablando de una conexión con el corazón. La intuición. Y tu mente. Tu mente hacia el universo. Hacia el universo. Para tener toda esta información y ser un canal para poder... Así es. Hacerle de doctor. Digo, perdón la palabra. Pero hacer... Pues, le haces de doctor, de psicólogo, de todo. Porque, o sea, realmente en el momento en que empiezas a hablar con la sabiduría divina, no eres tú quien lo hace, ¿no? O sea, yo siempre he sabido qué hacer. No me preguntes cómo. ¿No? Porque siempre tengo el estandarte de que no soy yo. De que soy un instrumento. Y ese instrumento siempre va a ser el bien. Y va a llegar al lugar donde tiene que llegar. Y así ha sido toda mi vida, ¿no? He hecho las cosas como por inspiración divina. ¿No? Y entonces, pues, sí te especializas en ciertas cosas de repente. O sabes quién te acompaña en ciertos trabajos que tú vas a hacer. Porque esto es como muy generalizado. Es como muy del todo, ¿no? O sea, como poder hacer muchas cosas, ¿no? Y cómo decides también... Ahorita me dices que te has manifestado en la parte de comunicación. ¿Por qué fue lo que te dio a... ¿Con quién te conectaste que te dio esta información? ¿De qué debes de comunicar? Ahora, ¿cómo has llevado tu vida para que los demás puedan aprender algo? Yo siempre tuve un sueño de llegar a más personas. No por la parte de ser famoso ni la parte del ego, sino por la parte... Por la parte de saber que siempre vivas lo que tú vivas. Siempre hay algo que tú puedes cambiar en tu vida y puedes revolucionar tu vida, ¿no? Como lo dice nuestro logo del programa, ¿no? O sea, es algo que... Es llegar a los demás. Y cuando tú pides eso, pues yo creo que la energía se manifiesta en muchas partes. Y empiezas a conocer los contactos y a las personas, ¿no? Hoy te puedo... Yo decir que trabajo con mucha gente de donde yo quise ser, ¿no? Por ejemplo, de lo que decía mi amigo Gerardo, ¿no? De aquí, de periférico, este... Cerquita. Y trabajas con ese tipo de personas y ayudas a ese tipo de personas. Estás como fuera de, ¿no? Y es como cumplir un sueño, pero cumplirlo ayudando a los demás a manifestar humildad, a manifestar todo lo que tenemos que manifestar los seres humanos, ¿no? Amor. Entonces, esa es la intención que yo tengo para poder ser como esa parte de comunicación. Y también podemos trabajar con las personas que nos estén escuchando, ¿no? Por eso parte de lo que venimos a hacer es decir qué hacemos, pero también traer especialistas para que tú tengas otras alternativas para poder hacerlo. O sea, que tengan otro mundo de posibilidades. Así es. Y bueno, hablamos de mí, pero ahora tú, Gaby, cuéntanos, ¿cómo es que despertaste este camino espiritual? Pues yo también, yo creo que igual que tú, con el sufrimiento, es el que me ha hecho moverme del lugar. Lo que tuve también, igual, no me fue bien en mis relaciones, igual enfermedades, igual tragedias con seres queridos. Y al final me llevó a un momento de sentirme como tú decías, vivir en la calle un año. O sea, me llevó a mí a tocar como de, a lo mejor no vivir en la calle, pero sí me sentí haber vivido en... En lo más profundo del sufrimiento. En lo más profundo del sufrimiento. O sea, sí me veía así como en una calle caminando en oscuridad, decir dónde está la luz en este momento. Y ahí fue, creo yo, el momento en donde toqué... Fondo. El fondo. Y fue donde, pues te conocí. Sí, tuve la fortuna hace muchos años. Llegué con un dolor de espalda contigo. Sí, así es. Y me operaste. Además, inicié un curso de flores de bar. Y como que ahí fue mi despertar, como decir, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta parte mía que no estoy viendo? Yo creo que esta parte de nosotros es como una vocación, ¿no? Yo le llamo, ¿no? O sea, es tomar un camino, sí muy empedrado a veces, un camino que tienes que ir quitando todas esas piedras y todas esas cargas para entender a qué vienes, ¿no? Pero sobre todo para poder ayudar a las demás personas con tu propia experiencia. Muchos de nosotros llegan personas con nuestras experiencias, ¿no? Yo sé que tú te estás dedicando hoy también a la parte terapéutica y que estás manifestando hoy también lo que son hipnotismo o hipnoterapia y vidas anteriores, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de tomar una regresión con Gaby maravillosa. Y hay algo pendiente por ahí. Todavía. Cuéntanos cómo descubriste esa parte, Gaby. Creo que fue algo también, como tú dices, siempre hay alguien de la mano. Entonces, en una terapia de biomagnetismo, mi maestra me dijo, no, pues, tú tienes que tomar este curso porque de veras que te va a cambiar la vida. Entonces, yo así de, un curso, ¿me va a cambiar la vida? Bueno, ya estoy haciendo cosas más profundas, estoy tomando para ser terapeuta, psicoterapeuta. No, 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 esto es mucho más profundo. Ni sabía en dónde me iba a meter, pero yo ya estaba inscrita en el curso el viernes. Este, y tomé un curso para dar hipnosis. Ok. Y, bueno, pues, yo pensaba que era un curso, pero no, definitivamente. Ya cuando me explicaban, porque yo ya me fui como alborras aquí, como tú comprenderás. Ya cuando me explicaban realmente que era, era pues un diplomado. Y sí necesitabas 300 horas de estudio, no estaba tan sencillo como parece el curso. Este, y solamente nos dieron las bases. A partir de las bases, nos dijeron, pues, es práctica. Así que, pues, ahora a ser hipnoterapeuta, ¿no? Y cuando descubrí los beneficios de poder reprogramar la mente, para mí fue como que me hubieran abierto un mundo de posibilidades. O sea, dije, o sea, ¿cómo puedo quitarme este sticker así, pegado de soy tonta, no soy inteligente, no puedo? Sí, claro, o sea, sí se puede. Y yo, no, bueno, para mí fue una de las herramientas que, la utilizo para mí. Sí, claro. Y dije, bueno, si a mí me sirve, ¿por qué no le va a servir al otro? Entonces fue algo muy padre para utilizar junto con la psicoterapia, para poder, digamos, una creencia más profunda. Es increíble como, como al despertarlo llevamos todos a través de esa parte del sufrimiento, y como si nosotros deseamos realmente un cambio, solamente tenemos que pedirlo, ¿no? Sí. Y al pedirlo siempre llega el maestro con el cual tú tienes que estar, ¿no? Digo, eso me pasó a mí siempre, ¿no? O sea, cuando el alumno llega es cuando el maestro está preparado. Exacto, pero es que sí, necesitas creer, necesitas creer en ti, que puedes hacer el cambio, que llegó el momento, o sea... O a lo mejor tocar ese fondo de sufrimiento, ¿no? Como somos seres que somos necios, ¿no? O sea, nos estamos yendo para un camino, y pues realmente ese camino no es el correcto, y no somos humildes de corazón y pedimos la ayuda, ¿no? Entonces, pues son temas padrísimos, vamos a estar tocando temas increíbles. Gracias, Gaby, qué padre tú despertar también, yo te conozco ya hace bastantes años, y realmente he visto un crecimiento y una evolución increíble. Entonces, pues estamos en este momento en Planeta 2013, sincronízate con el cambio, en este nuevo proyecto de Re-Evolución Arte, con Gaby Marina y un servidor, José Luis Enrubia, y nos vamos a un corte. Muchísimas gracias. Gracias.